Esta tarde frente al juzgado de paz de Esquipulas, un comerciante alertó a la Policía Nacional Civil de un robo. Él indicaba que dos mujeres eran las responsables del hurto. Las dos féminas que eran acusadas por el comerciante carecían de documentos de identificación y aunque curiosos decían que eran originarias de Honduras, ellas aseguraban ser de la ciudad capital de Guatemala. Luego de un cruce de acusaciones entre la supuesta víctima y las acusadas, al no tener pruebas, las autoridades procedieron a tomar la denuncia con los nombres otorgados por las féminas, para que sea el Ministerio Público quien investigue lo sucedido. Luego de eso, las acusadas dejaron el lugar, mientras que el comerciante buscaba pruebas que permitieran girar una orden de arresto en contra de las mujeres. Veo los otros metales que ha robado a mi mamá, se da cuenta que ponen a la niña y metan la puta aquí y la tapa. Gracias por ver el video.